Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí un año más. Y un año más estoy con vosotros y con vosotras en este encuentro de los mayores de la ciudad, que me parece uno de los hechos más importantes que en una ciudad se puede nacer a lo largo del año. Por lo tanto, mi agradecimiento que estéis aquí. Y también deciros que me parece importante recordaros los compromisos que ya adquirí en algún momento y que se están llevando a cabo, como es ese nuevo centro de mayores que estamos construyendo en el barrio de Loranca, que próximamente se abre pronto. Y también el compromiso de una vez que se termine el proyecto por parte de los servicios técnicos, deciros que el antiguo colegio Ferreira y Guardia también va a ser un espacio para mayores, tal y como me comprometí. Y en este sentido, pues agradeceros siempre a todos los que participáis en las asociaciones de mayores de los distintos barrios de Colorado, así como el Consejo de Participación de Mayores del Ramón Rubial. Y también agradeceros siempre vuestra colaboración, vuestro apoyo y también deciros que yo estoy convencido que nos vamos a seguir acompañando para mejorar esta ciudad. Por mi parte, nada más. Muchas gracias y a disfrutar todos y todas. Muchas gracias. 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 Gracias.